Hola amigos de los hijos de Lima 2019, mi nombre es Gabriela Vaca y hoy hemos venido a buscar al para badmintonista Pedro Pablo Evinatea porque va a retar a un atleta paralímpico que nos representará en Lima 2019. ¿Quieres saber de quién se trata? Acompáñanos. Hola, soy Pedro Pablo Evinatea y reto a mi amigo Carlos Felipa a que pase un día entero acá en la cancha de badminton si es que logro subir al podio en los Parapanamericanos de Lima 2019.